Vamos a comenzar, buenos días a todos y a todas. Me presento primero de todo, mi nombre es Eva Rodríguez, soy la persona que va a tener este encuentro con vosotros a lo largo de este ratito. Por mi parte soy profesora de la escuela, soy profesora tanto en el apartado de naturopatía como en el apartado de herbodietética. Imparto en naturopatía las asignaturas de fitoterapia 1 y 2, botánica, terapia floral, pero también como mi desempeño previo a ser naturopata es ser farmacéutica, pues también explico asignaturas como fisiopatología o farmacología. Entonces, bueno, pues como digo, en naturopatía todas esas asignaturas y en herbodietética, que también soy profesora de herbodietética. En este caso, en la herbodietética me encargo de la parte de fitoterapia y de la parte de flores de vaca. Nosotros, un poco me lo estaba preguntando una compañera que tenemos aquí, en directo, me estaba preguntando un poco cómo es el abordaje de la fitoterapia en herbodietética. O sea, pues tanto en herbodietética como en naturopatía, la fitoterapia comienza de cero, comienza pensando que las plantas están en el campo. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos con las plantas? Es decir, ¿cómo comienza el manejo de las plantas medicinales? Es verdad que el abordaje en naturopatía es mucho más complejo, pues porque son cuatro años, pero las bases son similares tanto en la fitoterapia de naturopatía como en la fitoterapia de herbodietética. En relación a la terapia floral, que es la otra asignatura que tengo común con la naturopatía y herbodietética, en terapia floral también los contenidos son similares, pero no hay el mismo número de horas, no se imparten el mismo número de horas de flores de vaca en herbodietética que en naturopatía. En concreto, en herbodietética son 24 horas de curso de flores de vaca, que se ven todas las flores de vaca, y en naturopatía, si no recuerdo mal, creo que son 36 horas de curso. Por tanto, se profundiza más en las flores, sobre todo se hace una parte más práctica de debate o de poner encima de la mesa casos prácticos, porque nos da más tiempo. Bueno, antes de comenzar, simplemente, bueno, pues centrar un poco quién soy. Yo llevo impartiendo clases desde el año 2006. Yo anteriormente a estar trabajando, donde estoy trabajando ahora, fui farmacéutica en oficina de farmacia. Lo dejé porque el problema que yo tenía, había un conflicto conmigo misma en el sentido de que la gente me venía a pedir unos consejos que yo no podía dar en la farmacia, porque yo en la farmacia lo que tenía que hacer era vender, como sabéis, aspirina y otras muchas cosas. Y entonces, a partir de ahí, en el 2004, yo dejé mi trabajo fijo en oficina de farmacia y puse en funcionamiento una consulta terapéutica y, porque yo ya había terminado estudios de naturopatía, que había comenzado estudiando la carrera, a mí me llamaban mucho las plantas medicinales, mucho de lo que me empezó a llamar la atención desde el inicio fueron las plantas medicinales. Y entonces, bueno, pues ya estudiando la carrera me metí en este mundo natural para profundizar en las plantas, pero posteriormente terminé mis estudios de naturopatía, complementando, bueno, pues tengo formación en quiromasaje, en reflexología podal, en kinesiología, y me he centrado sobre todo en terapia floral, porque es lo que más me gusta y porque además es lo que más aplico, sobre todo en la consulta. Yo siempre cuento la historia, no sé si alguna o alguno de vosotros me conocéis o me habéis escuchado en otro momento, pero yo no puedo dejar de contar siempre la misma historia porque es la que yo he vivido. Cuando yo ya tenía la consulta montada y yo me empecé a dedicar al quiromasaje y hacía reflexología podal y hacía kinesiología y tumbaba a los pacientes, llegó un momento de mi consulta que lo que ocurría era que los pacientes no querían tumbarse en la camilla, sino que querían seguir estando sentados hablándome de su vida. Y entonces a mí llegó un momento en que esto me hizo pensar sobre el giro que yo tenía que dar a mi trabajo, porque en el fondo la gente me estaba pidiendo, los pacientes que venían a mí me estaban pidiendo otra cosa diferente y no a lo mejor hacer tanta terapia manual y ponerme tan en contacto con el cuerpo, sino más en contacto con la parte emocional y la parte mental. Y a partir de ahí yo seguí, es decir, el que me llamaba para hacer tratamientos físicos los hacía, pero cada vez he ido transformando más la consulta de terapia manual a terapia, sobre todo, bueno, pues más integrativa, porque por supuesto trabajo en los desequilibrios físicos, hoy lo vamos a ver, hoy vamos a hacer este recorrido un poco para que veáis en global, pero en el fondo, bueno, pues al final el paciente es el que te orienta a que tú vayas cambiando tu forma de trabajar. Te tienes que adaptar a lo que la vida te trae en todo momento y sobre todo te tienes que adaptar a lo que el paciente en ese sentido requiere. Entonces, bueno, pues a partir de ese momento yo sobre todo me dedico en consulta a trabajar la terapia floral, porque como hoy os voy a explicar, sin desmerecer a las plantas, que también las vamos a tocar, con la terapia floral absolutamente se hace un equilibrio integrativo, global, holístico, de todos los planos del ser. Bueno, una vez que me he presentado, a ver si consigo, me vais a permitir un momentito, que voy a dejar de compartir, porque no sé por qué, ahora la vamos a mostrar. Voy a terminar de pulir lo técnico ahora, para que nos quite. Bueno, entonces, una vez que me he presentado, vamos a abordar, bueno, pues lo que he querido plantear hoy aquí. ¿Y por qué he querido plantear una ponencia sobre estrés y inmunodeficiencias? Pues porque estamos viviendo una época de COVID que ha afectado a toda la población mundial y que yo, en relación a la experiencia que yo tengo en consulta, pues he visto que ha afectado mucho, mucho, mucho al sistema inmunitario de la gente. Y que no todo el mundo ha abordado igual el COVID, y que no todo el mundo ha superado igual el COVID, o no ha superado el COVID, porque ha habido gente que se ha quedado en el camino, precisamente por un sistema inmunitario no lo suficientemente puesto a punto y, en muchos casos, el que ese sistema inmunitario estuviera deficitario o no estuviera en plenas facultades es porque hemos vivido una situación de estrés muy intensa. Y esto, bueno, hemos vivido esta circunstancia, pero esto lleva siendo así desde hace muchísimo tiempo, sobre todo en el primer mundo. En el primer mundo tenemos mucha tendencia a estresarnos y no nos damos cuenta muchas veces de que ese estrés va a estar impidiendo el normal desarrollo de todo el organismo, de todos los órganos, no solamente del sistema inmunitario. Entonces yo, sobre todo, voy a centrar esa parte de inmunodeficiencias, pero voy a hablar un poco de todo a lo que el estrés afecta. Entonces, primero de todo, vamos a definir el estrés. El estrés, pues bueno, es una reacción normal del organismo, una reacción fisiológica que se tiene que producir para poder resolver una situación estresante, un estímulo, una circunstancia, una persona, lo que sea. Ahora vamos a ir viendo poco a poco. Y entonces el organismo pone en funcionamiento esta respuesta de estrés que te prepara para resolverlo y una vez que la situación sea resuelto, lo que hace el organismo es volver a su estado normal. Y eso es un estrés fisiológico. ¿Cuál es la diferencia entre un estrés fisiológico, que lo vamos a ver ahora, y un estrés patológico? Pues la principal diferencia es que en el estrés fisiológico, la duración del estrés es la necesaria para hacer frente a la situación y resolverla. Y sin embargo, en un estrés que es patológico, normalmente el estrés se intensifica, se alarga en el tiempo y muchas veces la situación no se resuelve. ¿Vale? De tal manera que, bueno, pues que al final necesitamos de compensar ese estrés porque si no al final acabaremos enfermando. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias que desencadenan un estrés de manera fisiológica? Pues cualquier circunstancia que nos noquee, cualquier circunstancia que genere incertidumbre. Es decir, puede haber una amenaza real porque tengo, no sé, un león corriendo detrás de mí, pero también puede haber una sensación de inestabilidad, puede haber tensión nerviosa intensa, puede haber una situación imprevista. Cualquiera de todas esas circunstancias me van a poner en alarma, que es realmente la circunstancia que comienza el estrés. Algo que me alarma, ¿vale? Y ya digo que puede ser algo más traumático, menos traumático. Luego, claro, cada persona vive el estrés de una determinada manera. Hay gente que, con todos mis respetos, se ahoga en un vaso de agua, con lo cual el estrés todavía lo intensifica mucho más. Pero son circunstancias que nos descolocan, que nos sacan de nuestro confort, que nos sacan de nuestra realidad cotidiana y, si queréis, incluso de nuestro modo automático. Porque, claro, muchas veces vivimos, ponemos el modo automático y cuando esa situación te descoloca, pues hay que hacer frente a ella. Entonces, como digo, esto resolviendo, cesa. ¿Y en qué circunstancias, sobre todo, aparece el estrés? Pues, sobre todo, cuando hay conflictos emocionales importantes, cuando hay problemas familiares, cuando tengo peleas en el trabajo, cuando he padecido una enfermedad. A veces las enfermedades graves llevan al estrés. La persona se estresa porque no maneja la enfermedad. Imaginaros una persona con un cáncer, si se estresa o no se estresa. Tiene todo el derecho del mundo, además, a estresarse. Pero es verdad que hay que hacer lo posible para que ese estrés no dificulte la curación, si es posible, de ese proceso. Operaciones quirúrgicas, también muchas veces las sustancias tóxicas. Las sustancias tóxicas nos estresan porque van minando la parte física de nuestro terreno celular. El hígado se va cargando, el riñón se va cargando, el pulmón se va cargando, la piel, y al final eso nos estresa y nos acarrea enfermedades secundarias en otros lugares del organismo. A veces muchas cosas juntas a la vez. Y luego, bueno, pues, por supuesto, un accidente, lógicamente, cómo no nos va a estresar. Y si encima conseguimos sobrevivir cuando se cae el avión, pues, imaginaos, ¿no? O un trauma familiar, o un trauma infantil, ¿vale? Entonces, es perfectamente razonable estresarse por todas estas cosas que estamos planteando. Porque es así, o sea, no somos perfectos, no somos dioses. Y al final las cosas, afortunadamente, nos afectan. Pero tenemos mecanismos para poder resolver. Entonces, cuando llega ese estrés, cuando llega cualquiera de esos estímulos que estamos viendo y el organismo desencadena la respuesta, lo que puede hacer el organismo es tender a generar mecanismos que compensen ese, o que resuelvan, como decíamos, esa circunstancia, causa, origen, conflicto, o lo que queráis. ¿Vale? Tenemos mecanismos adaptativos que me ayudan a tirar para arriba. ¿Vale? Y en ese caso, el estrés se transforma en EUTRES. ¿Vale? Es decir, ese estrés es bueno. Y los cambios adaptativos que generamos se llaman alostasia. Y esto es realmente lo que nos hace crecer. Y lo que nos hace madurar. Y lo que nos hace ser mejores cada vez. ¿Vale? Esto es un aprendizaje. ¿Vale? Pero puede ocurrir lo contrario. En un momento determinado, yo no soy capaz de aceptar la situación, no le hago frente, no soy capaz de resolverla, el estrés aumenta, se intensifica, se prolonga en el tiempo, y al final eso genera un desgaste. Desgaste en el organismo. Que va a llegar, como veremos, al agotamiento. ¿Vale? Al final a reventar. Y eso puede generar muchos foros en el organismo. Y al final, la persona no tiene una cosita, tiene 40. Y ahí es donde está lo difícil a la hora de abordar. O sea, si aquí te viene un paciente a consulta con una única cosita, o con el inicio del estrés, lo podemos ir manejando y luego vamos a ver las herramientas. No es lo mismo manejar el estrés en un inicio, a manejar el estrés cuando el señor ya tiene 40 patologías, porque ahí es muy difícil. Se puede manejar todavía, como decían los antiguos, mientras hay vida y esperanza. Pero la cuestión es que es mucho más difícil manejar esa situación. Entonces, en este caso, en el que el ser humano no se adapta, no es capaz de generar esos cambios, el estrés deriva en distrés. Y ese distrés lo que va a ir generando a largo plazo es cada vez una mayor pérdida de energía, unos órganos se van a debilitar, unos sistemas se van a debilitar, van a funcionar poco o mal, otros sistemas se van a sobrecargar, porque tienen que estar compensando lo que otros no hacen, y al final el puzzle se acaba rompiendo. Yo pongo aquí una mano para tapar este agujerito porque tú no la puedes poner, pero al final ya no tengo manos y al final el puzzle se rompe, el puzzle se desa. Entonces, esto es lo que hoy en día en muchas circunstancias estamos viviendo. La persona no se adapta. Es verdad que luego lo veremos al final, sobre todo con la parte emocional, la persona no se adapta porque no acepta. Porque una de las principales cosas que se necesitan para solventar algo es aceptarlo para luego cambiarlo. Si yo no lo acepto, no lo puedo cambiar. Es interesante, ¿eh? Súper interesante. Es paramédico, pero es súper interesante. Es de tráqueos naturales. Pero el estrés. Estoy diciendo verdades con la luz. Perdón, os escuchamos. ¿Os importa quitaros el micrófono? Y luego le damos espacio. Sí, sí, luego me podrán preguntar. Bueno, voy a hablar un poquito de lo técnico del estrés para que lo entendamos sobre todo de cara a luego la complementación que vamos a recomendar. Un poco, pues eso, cómo se desarrolla, cuál es el proceso evolutivo del estrés y cualquier respuesta al estrés, sea corta o larga, es decir, sea fisiológica o patológica, va a tener tres etapas. Más o menos largas, pero tres etapas. La primera etapa es la etapa de alarma. Es la etapa de alarma. Es una etapa en la que el organismo se da cuenta de que hay algo que lo está estresando. ¿Vale? Y principalmente, ¿qué va a ocurrir? Pues que se pone en alerta y de que empieza a desencadenar una serie de reacciones para prepararse, para resolverlo. ¿Vale? Esto no es una cuestión de decir, pone ahí, aumenta la frecuencia cardíaca o se produce taquicardia. La taquicardia no siempre es mala. La taquicardia a veces es necesaria porque el corazón tiene que bombear más sangre para que llegue más sangre a los tejidos para que en un momento dado la musculatura responda. Con lo cual, pero es verdad que eso es fisiológico y cuando se sale de contexto, al final una taquicardia es patológica. Entonces hay una serie de reacciones que se ven aumentadas. ¿Por qué? Pues porque nos tenemos que preparar para lo que viene y para resolverlo y de tal manera pues que aumenta la circulación sanguínea, aumenta la respiración, aumenta la frecuencia cardíaca, puede haber picos de hipertensión porque estamos a tope. También vamos a necesitar más combustible, necesitamos más azúcar en la sangre porque las células necesitan, van a tener una actividad extra y necesitan tener alimento. A veces también necesitamos más glóbulos rojos porque necesitamos oxigenar más los tejidos, con lo cual, bueno, pues son reacciones fisiológicas. Normalmente ponemos orejas, ojos, es decir, nos conectamos desde la percepción sensorial, estamos súper atentos a lo que va a pasar, pero sí que es verdad que cuando estamos en esta fase la capacidad intelectual se reduce. Es decir, una persona que está en estrés porque tiene que resolver algo de manera urgente, piensa poco y actúa. Porque la percepción, como digo, está muy intensificada, pero no es tanto cuestión de razonar. En la respuesta al estrés se deja muchas veces llevar por el instinto, por el instinto, ¿vale? Porque al final es una respuesta de supervivencia. Por eso la percepción está aumentada, pero las capacidades intelectuales están reducidas. Y luego, de manera normal también, pues tiene que haber un nerviosismo, una ansiedad, es decir, tenemos que estar como en un nivel energético X para ser capaces de afrontar eso. Y hay otras cosas que pasan a segundo plano, o sea, la digestión pasa a segundo plano. No voy a tener ganas de comer, hablo en el estrés incipiente, todo lo que tiene que ver con los procesos digestivos se van a enlentecer, ¿por qué? Pues porque la sangre se tiene que ir a otros sitios. La sangre, los nutrientes, se tienen que ir a otros sitios para estar preparados. Todas esas reacciones que hasta cierto punto y en determinado tiempo son fisiológicas, se producen gracias a la liberación de catecolaminas. Bien, por las glándulas suprarrenales, parte de las catecolaminas las liberan las glándulas suprarrenales que son unas glándulitas encima del riñón, que lo que hacen es gestionar nuestra energía y parte de esas catecolaminas las libera el sistema nervioso. Por eso, la importancia de que al final el sistema nervioso va a estar ahí, es decir, va a estar a pie de cañón manejando el estrés. Después de esa primera fase, tenemos una segunda fase que es la fase de resistencia. Es decir, todavía estamos empezando a resolver, lógicamente ya no podemos estar a un nivel energético máximo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nos podría dar un infarto al final, pensad que si estamos en estado de alarma constante, pues nos podemos caer fulminados de la tensión y de toda esa hiperactividad. Entonces, cuando ese proceso se alarga en el tiempo, seguimos arriba, pero no tan arriba, porque llega la fase de resistencia. Ahí se sigue liberando catecolaminas de una manera más sostenida, pero se comienza a liberar cortisol, ¿vale? Se empiezan a liberar corticoides endógenos, sobre todo, ¿para qué? Pues como porque ha llegado un momento en que el organismo ha pensado, vamos a ver, esto no se resuelve hoy, se va a resolver en unos días, con lo cual tengo que ahorrar energía, tengo que sostener la energía en el tiempo, ¿vale? Y ahorrar, ¿vale? Y ser, distribuirnos, porque no se va a acabar mañana, a lo mejor se va a acabar en un mes, ¿vale? Y entonces, el organismo es muy sabio y a la generación de catecolaminas compensa con la generación de corticoides. Una de las principales cosas que hacen los corticoides es, sobre todo, mantener la glucemia en la sangre, es decir, mantener el azúcar elevado en la sangre, no tan elevado, pero sí por encima de niveles normales durante días, porque va a llegar algo y las células tienen que estar preparadas y tener disponible suficiente combustible para, bueno, pues para cuando llegue el momento de actuar. Es verdad que esto temporalmente está muy bien, pero a la larga los corticoides, es decir, tener un estrés continuado con un cortisol constante favorece el desarrollo de diabetes por la hiperglucemia crónica que se produce en el organismo. Entonces, como digo, lo importante es el tiempo de duración del estrés, ¿vale? Y esa es la diferencia entre el fisiológico y el patológico. Cuando no somos capaces de, al final, de terminar de resolverlo, porque claro, cuando se resuelve el estrés cesa y acabaría, pero si no somos capaces de resolver esa situación, vamos a entrar en bucle, vamos a estar ahí cada vez con menos energía, entraremos en la fase de agotamiento y en esa fase de agotamiento es verdad que a lo mejor en el primer estrés no, pero cuando la persona lleva viviendo circunstancias de estrés continuado por años, que hay mucha gente que se estresa de manera constante por años, al final esto acaba colapsando, la falta de energía acaba colapsando las funciones orgánicas y acaban generando determinados desequilibrios físicos con síntomas físicos. El estrés abarca absolutamente todo el organismo, es decir, no significa que la persona que tiene un desequilibrio por estrés va a desarrollarlo todo, pero se pueden dar múltiples procesos patológicos, por ejemplo, se puede afectar al sistema inmunitario, el sistema inmunitario sobre todo se va a expresar, se va a expresar desde las deficiencias inmunitarias, en no tener defensas, para combatir cosas de la vida cotidiana, como una infección de hongos o como un catarro, va a tener también alteraciones, no tanto deficiencias, pero sí como que el sistema inmunitario se vuelve loco y eso va a provocar alergias e inflamaciones, sobre todo a día de hoy mucha gente con inflamaciones silenciosas, con inflamaciones de segundo grado o de bajo grado, que no tienen una causa razonable por una lesión y que al final la persona por meses y por meses y por años tiene tejidos inflamados a consecuencia de haber agotado o haber alterado el sistema inmunitario. Ya adelanto, porque es una cosa que yo veo que el organismo, el ser son 360 grados y somos muchas cosas, muchas caras de un mismo puzzle, todo lo que tiene que ver con inmunidad está relacionado con arquetipos de la tradición, en este caso yo sobre todo me refiero a tradición europea, que tiene que ver con el desarrollo de los cuatro elementos, yo sé que hay medicina china, cinco elementos, ayurvédica, cinco elementos, tal, pero yo sobre todo me muevo desde la medicina tradicional europea de Hipócrates, Paracelso, Griegos, Andalusí, etcétera, y todo lo que tiene que ver con alteraciones de la inmunidad, bien por exceso o bien por defecto, tiene que ver con arquetipos lunares. Es decir, uno cuando tiene un paciente que tiene ese tipo de procesos en el sistema inmunitario, no solamente le va a dar hongos, que ahora lo veremos, le va a dar hongos para mejorar la inmunidad, sino que tendrá que trabajarle el arquetipo lunar, yo en mi caso concreto lo trabajo a nivel floral, lo trabajo con flores porque las flores son arquetipos universales que están relacionados con los cuatro elementos y con los planetas del cosmos y por tanto se puede conseguir el equilibrio energético y no solamente la compensación fisiológica que también es necesaria, o sea, no nos vamos a quitar, o sea, yo me entendéis, soy farmacéutica, vengo de donde vengo y sé que lo ponderal es necesario y que la curación es global, no solamente aplicar una energía, a veces también hay que compensar, mejorar con una vitamina, con un mineral, con una planta, porque los desequilibrios celulares y de los tejidos se tienen que compensar de una manera adecuada. Pero la parte energética para mí es muy importante, todo lo que tiene que ver con desequilibrios inmunitarios tiene que ver con luna, luego también la persona muchas veces va a desarrollar procesos del sistema nervioso, sobre todo del tipo de ansiedad, a consecuencia del estrés se queda una ansiedad crónica, se puede quedar un insomnio crónico, se afectan a las capacidades intelectuales, la atención, la concentración, la memoria, en parte eso tiene que ver con un planeta que es Saturno, Saturno tiene mucho que ver con la irritabilidad del sistema nervioso, pero también con una parte de la luna, la luna rige la memoria, entonces todo lo que tiene que ver con pérdidas de memoria tiene que ver con defectos lunares y todo lo que tiene que ver con alteraciones, por ejemplo, de la concentración puede tener que ver con el elemento tierra, luego lo veremos, o puede tener que ver con planetas como Saturno, entonces es una cosa muy interesante hacer también ese equilibrio. También, por ejemplo, puede llegar la depresión, porque claro, cuando uno no ve esa vida, no le pone solución, sigo estando estresado, pues llega un momento en que me deprimo, no quiero salir al mundo, no quiero ver a nadie, no quiero socializar, o sea, al final hay cambios en el estado de ánimo y esto afecta las relaciones que esa persona va a tener. Esto sobre todo tiene mucho que ver con el elemento aire, las personas de aire son muy sociales, pero cuando tienen un desequilibrio en el aire, pues muchas veces se aíslan y eso les perjudica en la curación de sus procesos, porque necesitan precisamente de sociabilidad. Luego, hay mucha gente que padece estrés, que ¿qué va a hacer? Pues buscarse una adicción que le compense su sufrimiento, al final, de cualquier tipo, pero eso en el fondo genera a la larga un segundo sufrimiento, porque lejos de sacarte del estrés, te empeora al poder resolver tu circunstancia. A veces el estrés también desarrolla patologías cardiovasculares. Las patologías cardiovasculares, claro, si yo estoy con la adrenalina a todas horas a tope, aunque no estoy, pero bueno, la tengo a niveles elevados, pues al final el corazón se resiente, las arterias se resienten y las patologías cardíacas puras son patologías que pertenecen al elemento aire, por ejemplo, un infarto es una patología de aire y cuando tengo una patología arterial sobre todo se refiere al elemento fuego. Entonces tendremos no solamente que recomendar cosas que veremos para reforzar esos órganos, sino también equilibrar esa parte arquetípica, porque además pensad que la persona enferma de una determinada manera. Esto es una cosa que cuando uno ya lleva una experiencia en consulta de años con pacientes te das cuenta de que los pacientes tienen una tendencia habitual a enfermar de la misma manera. El que tiene su caballo de batalla riñón es riñón y el que tiene corazón es corazón y el que tiene la cabeza es la cabeza y el que tiene el hígado es el hígado y eso es normal, o sea, eso es entendible desde el punto de llora que cada uno tiene una constitución en la que predomina una determinada energía que rige unos determinados órganos y eso muchas veces en el desarrollo de la consulta a nivel, por ejemplo, de lo que se enseña aquí en naturopatía, en la dietética también, pero nos quedamos a más pequeña escala porque es un tiempo muy limitado, pero un poco el aprender a ver al paciente porque al final tenemos que descubrir quién es porque tiene una tendencia a enfermar y nos será muchísimo más fácil equilibrarlo cada vez que venga porque sabemos que ese señor el carril que tiene es ese carril determinado. Entonces, en naturopatía pues tenemos mucho más tiempo porque tenemos cuatro años para poder desentrañar muchas disciplinas que nos ayudan a investigar sobre las constituciones de los pacientes. Por ejemplo, también se pueden dar patologías respiratorias, gente que tiene determinada debilidad respiratoria y que en un momento determinado por estrés desarrolla asma y resulta que le hacen pruebas, no es alérgico a nada, no hay nada que le esté generando el asma, es decir, no es el polen, no es el pelo, no es no sé qué, sino que es que cuando se estresa le da un ataque de asma. Es decir, el estrés muchas veces es desencadenante, también es un desequilibrio que tiene que ver con el aire, las patologías respiratorias tienen que ver con aire. También se pueden dar procesos digestivos, malas digestiones, con hinchazón abdominal, acidez, diarreas, estreñimientos, es decir, como digo, no funciona, el organismo en estrés no funciona, vamos teniendo pequeñas cositas, pequeñas peguitas que cada vez nos están minando la calidad, cada vez nos minan más, nos reducen la calidad de vida y hay gente pues también que puede desarrollar procesos dermatológicos, muchos de ellos pues son procesos de tipo que brotan cuando tienes el estrés, es decir, te brota un eczema, se te pone súper caliente, te pica y cuando estás más relajado el eczema se vuelve a reducir. Lógicamente esa persona tiene una debilidad en la piel y tiene esa tendencia a enfermar en la piel y hasta que no module el nivel de estrés, por mucho que se aplique y vamos a ver opciones, seguirá teniendo el proceso de la piel. Bueno, antes de empezar a hablar ya de tratamientos y de recomendaciones y de prevención sobre todo, simplemente quiero hacer un inciso sobre cómo hemos llegado a toda o cómo sí, cómo han llegado muchos de los que estamos en estos a trabajar de la manera que trabajamos. Mirad, una de las primeras cosas que a mí me empezó a llamar la atención cuando yo, siendo farmacéutica, que venía del método científico, quise profundizar, era una disciplina que se llamaba psicosomática, la psicosomática lo que hace un poco es poner relación de los síntomas con los procesos no solamente físicos sino mentales, emocionales que estás viviendo en el momento, es decir, ¿qué estás viviendo? ¿Hay algo de lo que estás viviendo que te está provocando tus patologías físicas? ¿Vale? Un poco de eso se encarga la psicosomática. La psicosomática lógicamente es la hermana pequeña de la psico-neuro-inmuno-endocrinología, es una disciplina médica, es una disciplina médica que se desarrolló en torno al 1971, es decir, de los años 70, por médicos y una de las primeras relaciones que encontraron estos médicos es la relación entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario y cómo había procesos del sistema inmunitario que afectaban al nervioso y cómo había procesos nerviosos que afectaban al sistema inmunitario. Es verdad y por supuesto con las emociones y con lo que se está sintiendo, pero es verdad que esta es una disciplina no cerrada en constante avance que incluso a día de hoy está investigando las relaciones del sistema hormonal con el sistema inmunitario, el sistema nervioso y el desarrollo de las emociones. Entonces, bueno, pues simplemente de forma de pincelada para que nos quede claro esa relación que existe, el estrés afecta a la inmunidad y afecta tanto a la inmunidad celular que tiene que ver con los linfocitos de los diferentes tipos, los macrófagos, los fagocitos, como la inmunidad moral. ¿Eso qué quiere decir? Pues que afecta a la producción de los anticuerpos. Es decir, cuando una persona está estresada produce menos defensas de diferentes tipos y esto es una de las razones que nos hace pensar que quizá en determinadas personas el COVID que es lo que tenemos ahora tan a la orden del día se hubiera podido manejar de otra manera y otras y personas que se han recuperado mal o que les ha costado mucho recuperarse o que incluso han fallecido podrían haber estado en otro podrían haber conseguido otros resultados si su sistema inmunitario hubiera estado de otra manera y es verdad y a ver quiero que quede muy claro que yo no soy negacionista y entiendo y respeto el uso de las vacunas pero no es la única opción terapéutica para fomentar el sistema inmunitario el que se quiera vacunar que se vacune porque es una opción y el que no se quiera vacunar puede hacer uso y lo vamos a ver ahora de determinadas herramientas que previenen es verdad que previenen esto no es mano de santo esto no es tomármelo un día y quitarme todos mis males es algo que se tiene que hacer de forma preventiva en tratamientos cíclicos cada cierto tiempo para reforzar el sistema inmunitario vale entonces importantísimo el estrés afecta a la inmunidad y también afecta a las hormonas y una de las principales hormonas que se liberan en el estrés es las catecolaminas que son hormonas por tanto es una pescadilla que se muerde la cola vale por otro lado se ha visto que no solamente el estrés afecta a la inmunidad sino que el sistema nervioso también afecta a la inmunidad hay estudios que demuestran que niños pequeños que durante un periodo inicial de su vida han vivido procesos traumáticos tienen más tendencia a tener inmunodeficientes porque al final en los primeros años de vida en los que el sistema nervioso se está desarrollando y en los que las respuestas adaptativas se están desarrollando cuando hay algún tipo de intensidad o de algo que genera estresa mucho más esto dificulta que el sistema inmunitario se desarrolle de manera adecuada sobre todo se han hecho estudios en relación a la cantidad por ejemplo de anticuerpos producidos o sea se ha comprobado que se generan menos anticuerpos cuando se están experimentando situaciones traumáticas y encima en etapas de la vida en las que uno todavía no está preparado para ello esto es una relación mutua el sistema inmunitario también afecta al sistema nervioso cuando hay procesos de inmunodeficiencia es bastante habitual que el sistema nervioso no funcione bien o sea si yo estoy intentando combatir a los agentes patógenos con dificultad porque si mi sistema inmune está debilitado difícilmente podré tener yo en funcionamiento adecuado la atención la concentración la memoria o sea no estoy para lo que estoy estoy para combatir entonces bueno pues el sistema inmunitario también afecta al sistema nervioso además la forma en la que el sistema nervioso percibe la realidad influye en la forma en la que el cuerpo percibe la realidad esto yo siempre intento para que se entienda traer un refrán que decían las abuelas que era la vida hay que relativizarla si la vida o sea si la cabeza no relativiza la vida en el cuerpo voy a sentir mucho dolor el dolor es relativo el dolor bueno todos lo sabemos es raro que nadie que alguien no haya padecido un dolor el dolor es todo el mundo lo hemos experimentado y uno no lo experimenta igual si está nervioso más nervioso o menos nervioso porque al final la cabeza se hace una idea del dolor y a partir de ahí lo intensifica entonces es importante que el sistema nervioso nos da una imagen de la vida de lo externo que a mí me puede llegar a afectar al cuerpo y por último la forma en la que el individuo se adapta al estrés influye en el sistema nervioso cuanto mejor se adapte una persona al estrés menos menos sufrirá el sistema nervioso menos ansiedad habrá menos insomnio menos depresión con lo cual como digo esto es 360 grados y hay que como ahora veremos abordarlo desde todos los planos sí vale es que no pasa entonces una vez que hemos hablado de qué es el estrés vamos a empezar a hablar de qué podemos hacer con el estrés que es lo importante ¿vale? primero de todo recomendaciones muy básicas o van a parecer de perogrullo ¿vale? porque además son recomendaciones que dicen no es que esto vale para todo claro es que son recomendaciones para la vida al final ¿no? quiero decir entonces dice mejorar la calidad y la duración del sueño es importantísimo difícilmente podremos manejar el estrés si no tenemos la capacidad de resetear diariamente será la mochila cada vez pesará más y nos va a costar mucho más adaptarnos y resolver la situación conflictiva o difícil que tenemos ante nosotros podemos tomar cosas como ahora después veremos que enseguida vamos a entrar en la complementación pero también podemos hacer pequeños actos diarios de compromiso con nosotros mismos en nuestra vida yo sé que a día de hoy es complicado porque vivimos en un mundo de luz vivimos en un mundo de electricidad ¿no? también sabéis lo de moda que está la electricidad en estos últimos meses y hemos adaptado nuestra vida a vivir con luz y con electricidad ¿no? pero pensad que la electricidad la luz eléctrica normalmente va acompañada de campos electromagnéticos que afectan y afectan mucho al cerebro ¿vale? entonces es verdad que no vamos a vivir no tenemos por qué vivir si no queremos en la choza sin luz etcétera pero podemos minimizar ciertos elementos elementos eléctricos que nos pueden afectar sobre todo al sueño ¿de qué manera? pues no intentar no tener en la habitación en la que dormimos utensilios eléctricos gente que se pone en la tele en la habitación gente que se pone a jugar con las videoconsolas en la cama pues no es lo más recomendable bueno o sea nosotros tenemos que prepararnos para dormir y quitar ese ruido eléctrico electromagnético que nos va a dificultar dormir entonces reducir en la medida yo entiendo que hay que tener frigorífico y hay que tener ciertas cosas ¿no? para no tener que lavar a mano lavadora pero no es necesario tener determinadas cosas hay gente que la habitación donde duerme tiene de todo y no solamente tiene de todo sino que muchas veces tiene la costumbre y esto no quiero que suene como una crítica quiero que suene como un consejo gente que se acostumbra a despertarse por las mañanas con el despertador del móvil una de las peores cosas que se puede hacer es poner el móvil a la altura de la cabeza tenemos la costumbre de poner el móvil en la mesilla para poner el despertador y que suene ¿vale? bueno pues si queremos utilizar el móvil porque al final cada uno es libre de hacer lo que quiera lo más razonable es poner el móvil a 3 2-3 metros de distancia de la cabeza ¿vale? ¿para qué? pues para que no irrite para que ese campo electromagnético no altere las ondas del sueño yo entiendo que es bastante poco cómodo que suene el despertador y tenerme que levantar para parar el despertador pero es que el sentido del despertador es levantarse ¿no? entonces por eso digo que al final nos ponemos el despertador en la mesilla para apagarlo inmediatamente y seguir durmiendo un rato pero eso nos está haciendo un perjuicio entonces a ver el que quiera ponerse el despertador en el móvil yo no lo critico pero intentar reducir en la medida de lo posible pues las fuentes de radiación yo sigo utilizando despertador de pila lo siento es algo que no porque hay gente que me dice pero ¿cómo no utilizas un despertador eléctrico? no, no ni eléctrico de enchufar a la pared porque eso genera un campo electromagnético o sea la mínima emisión electromagnética es la emisión de una pila hombre algo necesitamos utilizar porque a veces no nos despertamos espontáneamente pero quiero decir pequeñas recomendaciones y por supuesto bueno pues bajar la energía es decir al final uno cercano a la hora de dormir pues no va a estar más activo tiene que intentar hacer cosas que vayan cada vez más descendiendo la energía porque si yo me meto en la cama a 100 pues luego claro la valeriana no me hace efecto la melatonina no me hace efecto y nada más efecto claro pero es que esto milagrosa lourdes al final si yo no fomento un determinado un determinado cambio para que los biorritmos bajen pues es difícil que yo pueda mejorar la calidad de eso bueno en segundo lugar de esta manera nos ayudaría mejorar la calidad del freio nos ayudaría a reponer energía que estamos perdiendo debido al estrés otra cosa que también nos ayuda a reponer la energía es comer bien y dentro de comer bien yo ya no voy a entrar yo aquí verdaderamente no entro si la gente quiere ser vegetariana o vegana o no quiera es decir el que quiera ser vegetariano que lo sea el que no quiera ser vegetariano que no lo sea lo que es importante lo que es importante es que lo que comamos sea energético os pediría por favor os podéis desactivar los micrófonos para que no se cuele el ruido por favor gracias entonces decía alimentos tienen que ser energéticos si no no repongo la energía entonces una de las mejores maneras de reponer la energía es alimentarse de manera variada y con alimentos de temporada y esto se rige por los cuatro elementos ¿vale? es verdad que con la globalización y con vivir en occidente hoy en día tenemos cualquier cosa en cualquier momento del año pero no se come igual en primavera en verano en otoño y en invierno y hay que intentar acoplarse a los ritmos de la naturaleza en la alimentación y ya digo yo ya no entro en vegetarianos o no que cada uno haga lo que quiera en conciencia pero de la manera más equilibrada posible variando en la dieta repetir mucho un alimento por muy sano que sea el alimento al final puede acabar generando inflamación silenciosa intolerancias y al final lo importante es comer de temporada y variar en la alimentación si yo tengo la posibilidad de comer diferentes verduras frutas diferentes tipos de carne diferentes tipos de pescado aunque pueda haber algo que me guste mucho tengo que intentar cambiar comerlo una vez a la semana o comerlo cada dos semanas o comerlo cada diez días o comerlo cada cuatro días si me apuras mucho pero no comer todos los días lo mismo y os puedo asegurar por mi experiencia en consulta que cuando te viene un paciente con ciertos desequilibrios y tú les haces una historia clínica y le preguntas al paciente sobre lo que está comiendo muchas veces por comodidad también porque trabajas si tienes 40.000 cosas en la vida la persona come sota, caballo y rey y eso al final acaba por muy sano ya digo podemos estar comiendo alimentos muy sanos orgánicos, ecológicos lo que queráis pero a la larga estamos perdiendo energía entonces sobre todo alimentos como digo rotar alimentos y tomar los adecuados en cada época del año luego también por supuesto intentar evitar en la medida de lo posible las comidas muy procesadas las comidas precocinadas porque todo eso lleva saborizantes conservantes colorantes que muchas veces son tóxicos que están bloqueando los órganos para que puedan responder a la circunstancia estresante si yo tengo un estrés exterior que el hígado tiene que hacer frente pero encima el hígado tiene que estar eliminando todas esas cosas artificiales que yo me estoy comiendo pues le va a costar doblemente salir del estrés y también tiene mucho que ver con dentro de ciertos alimentos reducir azúcares blancos y edulcorantes artificiales tanto los azúcares blancos como los edulcorantes artificiales irritan mucho el sistema nervioso irritan favorecen la irritabilidad favorecen la ansiedad favorecen tener el sistema nervioso a tope con lo cual ya voy a manejar el estrés muchísimo peor estando en la situación en la que estoy o estando mi sistema nervioso en la situación en la que se muestra ¿qué más tenemos que hacer dentro de las recomendaciones? pues hombre tenemos que intentar reforzar nuestra respiración cada uno con la actividad el ejercicio o el deporte que quiera el que se quiera matar en el gimnasio eso va a depender también un poco de si uno es más fuego más tierra más aire más agua claro el que es muy fuego se matará en el gimnasio o se irá a escalar y el que sea tierra pues se dedicará a dar paseos por la naturaleza quiero decir que al final cada uno tiene que buscar el equilibrio en la respiración pero ni es mejor el yoga ni es mejor el no sé qué ni es mejor cada uno tiene que buscar lo más adecuado para él o para ella pero como digo que fomente una respiración adecuada porque la respiración también favorece recuperar la energía si tenemos una mala respiración pues al final no cubrimos esa parte luego también es muy importante buscar cosas que nos gusten que nos llenen disfrutar de la vida porque si estamos muy estresados pero no hacemos un kitkat no hacemos una paréntesis pues al final con todo mi respeto me vas a perdonar y lo voy a decir esta vida es una mierda claro hay que buscar algo y cada uno también en la medida de su nivel de conciencia y en la medida de su tendencia o de su constitución porque hay gente que al final le recarga pilas agotarse físicamente hacer un día una ruta de 20 kilómetros y sin embargo a otro lo que le llena es irse a un concierto de música y al otro lo que le llena es una reunión familiar ¿vale? eso dice mucho de su constitución pero es una forma de recargar las pilas también y luego y por último y lo he querido dejar para al final bueno pues para cerrar todas estas recomendaciones hay que relativizar el estímulo estresante es verdad que esto es lo más difícil de hacer y esto es un poco lo que se intenta conseguir con principalmente con la terapia mental emocional psicológica porque eso está ahí y va a seguir estando ahí por el tiempo que sea y yo como digo porque me preocupe más no lo voy a hacer más pequeño ¿vale? entonces relativizar aprender a relativizar la vida con diferentes técnicas o con diferentes terapias es muy interesante a la hora de manejar el estrés bueno pues una vez que hemos hablado de las recomendaciones generalísimas vamos a hablar ahora de recetitas de cosas que podemos hacer ¿vale? y voy a empezar desde lo más como si dijimos desde regular los terrenos es decir desde regular la parte más celular más bioquímica a trabajar ya con síntomas físicos y con plantas concretas ¿vale? entonces mirad cuando el estrés está empezando cuando yo empiezo a notar pequeñas cositas que no cuadran que no que yo me conozco y esto ya no va funcionando pero lo voy dejando y no le pongo atención hay una serie de remedios de terapéuticas que podemos emplear como digo a nivel sobre todo de equilibrar el terreno de equilibrar a nivel de las células de los tejidos como son la oligoterapia o como son las sales de sus esto es como es incluso una cosa mucho más sutil que una vitamina o un mineral ¿vale? esto es algo que intenta equilibrar mi tendencia a enfermar para que lo entendáis porque yo tengo una determinada tendencia a enfermar entonces de hacer tratamientos cíclicos de oligoterapia o de sales de sus sobre todo con determinados remedios que me van a reforzar esos órganos que yo por ser quien soy los tengo debilitados y que van a constituir la diana para enfermar pues es como generar una barrera protectora para retrasar lo más posible la enfermedad y normalmente esos tratamientos se hacen cada cierto tiempo al año se repiten varias veces al año pues por periodos a lo mejor de dos meses también a veces en las etapas donde más puedo surgir estrés si yo tengo una tendencia a tener estrés por temas laborales y todos los años llega el estrés en la misma fecha pues tengo que empezar a tomar esto un mes antes de que llegue mi estrés laboral porque si no luego al final caeré entonces os he puesto dos ejemplos dos ejemplos de oligoterapia que además es una terapéutica que no interacciona con la medicación se podría recomendar a pacientes que estén medicados y que trabaja con minerales a concentraciones por debajo del 0,01% normalmente de manera unitaria o en pequeñas combinaciones no más de dos tres minerales juntos trabaja la oligoterapia yo recomiendo en concreto la diátesis 3 la diátesis distónica que es el manganeso cobalto porque las personas que se manifiestan desde la diátesis manganeso cobalto van a tener una tendencia y como yo digo cuesta abajo van a empezar a generar agujeritos en el organismo deterioro de la energía disfunciones cositas que van dejando de funcionar ¿vale? y entonces el organismo se desadapta y el siguiente paso es el agotamiento ¿vale? esto es como ver las orejas al lobo y además ¿cómo se manifiesta por qué manganeso cobalto? porque podríamos mandar otros pues porque la tendencia de la persona que vive desde el manganeso cobalto es que o bien están por ejemplo estoy ansioso pero deprimido puedo estar pasando por diarrea pero por estreñimiento o sea tiene altibajos las personas con una diatesis distónica muchas veces tienen comportamientos patológicos paradójicos y lo que va a equilibrar precisamente son los comportamientos paradójicos hay otras diatesis que trabajan mucho la hiperfunción hay otras diatesis que trabajan la hipofunción pero esto lo bueno que tiene es que trabaja y muchas veces el estrés es una montaña hola buenos días buenos días la que estamos arriba y la que estamos abajo hola hola Mike hola ¿qué tal? bueno seguimos otro oligolamento que podríamos en la oficina perdón perdón nos importaría quitaros el audio a cintián por ahí ¿me escucháis? ah sí cintián a ver voy a intentar os pediría por favor que los que tenéis activado el audio lo dejad vale ya ya está a ver ¿dónde estaba yo compartiendo? es que esto debe estar a todo a ver decía a ver que se ha ido se ha ido se ha ido se ha ido no sé por qué se ha ido se me ha ido a ver perdón es que me permite lo que me permite comparto vale ahora lo quito y ahora lo quito ahí va ya está entonces decía otra opción de oligotelemento sería el cobre el cobre ya trabaja en estado de agotamiento y sobre todo es un reforzador del sistema inmunitario es decir cuando ya estamos en la fase por alguna razón hemos caído en la última fase y hay gente que caer de la primera a la última es en cuestión de poco tiempo hay gente que tiene un proceso más a largo plazo y va perdiendo la energía de una manera más constante menos intensa pero más constante pero hay gente que cae picada vale entonces el cobre sería uno de los oligoelementos que recuperaría que ayudaría a que esa caída fuera menor y a que la anencia se empezara a compensar cualquier oligoterapia suele venir en líquido o suele venir en gránulos y se suele tomar lo normal es como trabaja terreno actúa por presencia hace un poco como la homeopatía y solamente sería necesaria una toma al día salvo que el estado fuera muy agudo y entonces a veces en los estados muy agudos en los primeros momentos sobre todo en la primera semana o dos semanas la oligoterapia se toma dos veces se toma fuera de las comidas normalmente si es líquido en gránulos no porque te lo suele echar debajo de la boca pero si el remedio es en líquido se recomienda que no toque metal es decir que no se añada una cuchara por ejemplo de metal se añada un poquito de agua en un vaso o se tome directamente con una cuchara de plástico pero no se tome en metal porque el metal inactiva la oligoterapia vale una vez que si estamos tomando dos veces han pasado esas dos semanas ya se puede dejar una toma normal de oligoterapia que eso es como digo una vez otra cosa que podemos recomendar que también es reguladora del terreno serían las sales de Schussler las sales de Schussler están relacionadas con la homeopatía es como una especie de homeopatía pero la principal diferencia entre las sales de Schussler y la homeopatía es que las sales de Schussler se dan a una dilución concreta y sin embargo la homeopatía tiene diferentes usos diferentes diluciones en función de lo que se vaya a trabajar si se va a trabajar cosas más físicas o más mentales o emocionales de esta manera las sales de Schussler siempre van a una dilución de seis que es una forma de prepararlas hay diferentes sales de Schussler concretamente hay doce sales de Schussler y en este caso para manejar el estrés yo recomiendo dos una porque trabaja sobre el sistema nervioso que es la 5 el calium fosforicum y otra que trabaja sobre el sistema inmunitario que es la 3 el ferrum fosforicum estas sales de Schussler suelen venir en forma de gránulos también o de comprimidos que se suelen deshacer debajo de la lengua y que normalmente para un proceso agudo pueden estar recomendando tres o cuatro veces al día para luego espaciarlo también como ocurre con la oligoterapia y aquí estaríamos trabajando como digo esas pequeñas aportaciones de esos minerales porque al final el calium fosforicum es fosfato potásico el ferrum fosforicum es fosfato férrico es decir que lleva fósforo oxígeno hierro entonces esos pequeños esos minerales en pequeña cantidad lo que hacen es estar equilibrando el metabolismo de las células bueno pasamos a algo más ponderal ¿vale? estamos hemos trabajado terreno ¿en qué? en momentos incipientes en momentos de poco estrés para prevención de estrés ¿vale? o para prevención de inmunodeficiencias pero llega un momento en el que la sintomatología cada vez va siendo mayor y entonces tenemos que empezar a trabajar con cosas más ponderales ¿de qué tipo? pues al final vamos a empezar a trabajar primero con nutrientes con cosas que tenemos en el organismo nutrientes que a veces por lo que vivimos por donde vivimos porque la alimentación por mucho que la intentemos hacer bien los alimentos no siempre están lo suficientemente balanceados en su aporte de nutrientes porque bueno pues porque pueden tener mucho tiempo porque están mal conservados etcétera y entonces podemos hacer un aporte extra de esas vitaminas de esos minerales y de esos aminoácidos sobre todo que van a reforzar diferentes cosas según cada uno entonces yo os he querido traer aquí ejemplos de vitaminas que podemos que por supuesto esto no es tomarlo todo ¿vale? porque a lo mejor os estoy dando una batería de 20 productos no lo sé no los he contado pero no es cuestión de ponerse a tomar todo sino en función de mi manera de enfermar o en función de mi tendencia puedo elegir pues por ejemplo un regulador del terreno algo ponderal ¿vale? y luego vemos al final incluso algo emocional porque me caracteriza esa forma de desequilibrarme emocionalmente pero tampoco es tomarme todas las vitaminas todos los minerales todos los aminoácidos uno a veces va haciendo tratamiento va rotando pues ahora me tomo porque no sé quiero reforzar más el sistema inmune pues me tomo vitamina C y me voy a tomar yo que sé por ejemplo serina que es un aminoácido que me refuerza el sistema inmune pero ahora lo que quiero estoy más nervioso entonces ahora lo que quiero hacer es reforzar más la parte del sistema nervioso bueno pues me voy a dedicar a otra complementación uno puede estar permanentemente tomando cosas complementándose y ayudando haciendo pequeños descansos siempre porque el organismo tiene que tener pequeños reajustes si al organismo le damos caviar aunque sea a 5.000 euros el kilo llega un momento en que el organismo se acostumbra al caviar entonces a veces también es muy recomendable hacer pequeños descansos a lo mejor de unos días tampoco es una necesidad de estar un mes o dos sin tomar pero con 2, 3, 4 días hacemos como un romper y el organismo reajusta todo lo que ha estado o sea todos esos cambios o finaliza todos esos cambios que tiene que hacer en base a lo que ha tomado entonces por ejemplo vitaminas interesantísimas para el sistema nervioso son las vitaminas del grupo B sobre todo la combinación B1, B6, B12 luego veremos también que incluso si las combinamos con el magnesio mineral el magnesio también es un buen relajante o regulador del sistema nervioso y a veces en la complementación en los laboratorios las ponen juntos luego por ejemplo existe una vitamina poco conocida o menos conocida que es la B3 que es la niacina que la niacina lo que hace es regular el cortisol regular el cortisol por tanto intenta un poco frenar el agotamiento ahorrar energía y luego por ejemplo bueno pues tenemos vitaminas como la vitamina C o los procarotenos o los carotenos los precursores de vitamina A que sobre todo lo que hacen es estimular el sistema inmunitario por eso tomamos vitamina C por eso comemos naranja cuando llega el momento adecuado que es ahora a partir de ahora llegan los cítricos ¿por qué? pues porque la vitamina C natural refuerza mis defensas ¿puedo tomar en complementación vitamina C? sí lógicamente porque un mayor estrés consume la vitamina C gente fumadora consume la vitamina C personas que a veces están medicadas consumen la vitamina C por muchas naranjas que coman luego también es verdad que la calidad de la naranja pues no es 100% por tanto al final a veces es necesaria esta complementación y también es interesante la vitamina D porque la vitamina D por un lado va a intervenir en la modulación del ánimo porque una de las cosas que hace la vitamina D es favorecer la síntesis de serotonina la serotonina es un neurotransmisor que está relacionado con el estado de ánimo la regulación de los ciclos circadianos es decir la regulación de la actividad versus el descanso el tener una serie de horas activo pero también el luego poder apagar y descansar también tiene mucho que ver con la con la con cómo gestionamos la comida porque a veces cuando hay desequilibrios en la serotonina puede haber tendencia a engordar es decir es importante para muchas cosas un regulador metabólico y también es un regulador del ánimo pero además la vitamina D modula la inflamación y hay determinadas personas que manifiestan su estrés en forma de inflamación crónica sostenida en el tiempo ¿vale? una de las cosas que han decidido la ciencia a día de hoy con la situación que estamos viviendo es que la vitamina C sí que se puede dar para prevenir el COVID y la vitamina D también ¿vale? otra mucha cosa la vitamina C por el tema del sistema inmunitario y la vitamina D por el tema de la inflamación de esa excesiva inflamación que provoca el COVID porque lo que hace es que el sistema inmunitario se vuelva loco el COVID consigue que el sistema inmunitario se desordene más que más que genera una inmunodeficiencia el sistema inmunitario se desordena bueno esto en cuanto a las vitaminas en cuanto a los minerales pues el más recomendable es sobre todo el magnesio como mineral luego veremos ya hemos visto que hay oigo elementos el cobre va muy bien para regular el sistema inmune ¿vale? el selenio por ejemplo es antioxidante el germanio es antioxidante pero se utilizan dentro de la olioterapia porque se dan en cantidades muy pequeñas ¿vale? no se dan en cantidades ponderables como se da el magnesio y este mira regula la fase la fase 1 y 2 del estrés porque regula los niveles de cortisol y de catecolaminos que es precisamente lo más importante a regular porque claro cuando ya estoy en la fase 3 es porque no he hecho nada ni en la fase 1 ni en la fase 2 ya lo hemos visto ¿vale? alarma resistencia agotamiento bueno desde el punto de vista de otros nutrientes como los aminoácidos ¿qué aminoácidos podríamos recomendar? pues por ejemplo podríamos recomendar muchos de ellos van a reforzar el sistema nervioso el triptófano por ejemplo modula la ansiedad favorece dormir y también favorece la producción de 5-HTP que es serotonina la 5-HTP es la serotonina el triptófano es un aminoácido que se sintetiza a partir de la serina es decir que se puede dar serina o se puede dar triptófano una segunda opción sería dar serina ¿y en qué casos podemos dar serina? pues por ejemplo podemos dar serina cuando queremos trabajar en la ansiedad pero también queremos estimular la producción de anticuerpos es decir cuando queremos hacer ese doble trabajo sistema nervioso y sistema inmune porque se ha visto que la serina estimula la producción de anticuerpos pero además regula las funciones nerviosas también podemos dar GABA GABA es un aminoácido relajante este sobre todo se va a recomendar cuando la persona tiene el sistema nervioso totalmente en exceso descontrolado el estrés le está provocando una irritabilidad una ansiedad una angustia excesiva es relajante del sistema nervioso y nos puede servir tanto para favorecer el sueño como bajar la ansiedad como para reducir la angustia e incluso se está incluyendo en formulaciones para la tendencia a el estrés muscular que sufre mucha gente mucha gente de cuando se estresa se tensa muscularmente y va tieso como un palo toda su musculatura está tensa entonces el GABA muy interesante la teanina también la teanina es otro aminoácido que es predominantemente ansiolítico trabaja sobre todo la ansiedad pero es verdad que el GABA o el triptófano pueden generar cierta somnolencia en algunos pacientes te dicen que claro les baja y les seda demasiado no pasa nada al final esto es cuestión de controlar las dosis pero no es tóxico no es grave pero claro te dicen es que yo quiero estar no me quiero dormir ya pero a lo mejor pasa porque tienes que descansar entonces triptófano y GABA pueden tener más tendencia a generar somnolencia pero la teanina no genera somnolencia vale con lo cual quizá sea más recomendable para aquellas personas que quieran mantener un ánimo una sensación de como de más equilibrio vale porque hay gente que cuando empieza a sentir sueño o se empieza a notar más relajada es como que se siente como que se siente más débil porque como se ha visto tanto tiempo en la hiperactividad verse tan bajo le angustia vale y entonces bueno pues para evitar también un poco esas situaciones tampoco vamos a hacerle sufrir al paciente si un paciente tiene una determinada tendencia como digo y es activo tampoco lo podemos dejar tumbado ahí tirado porque no va no va a reconocerse y eso incluso le va a generar un sufrimiento secundario es verdad que tiene que bajar el pistón tiene que bajar la energía pero bueno pues no sufriendo como digo luego hay otra serie de aminoácidos que trabajan el sistema inmunitario como aminoácidos más representativos inmunostimulantes y que esto por supuesto volvemos otra vez a que son nutrientes que dependiendo de las dosis todos estos nutrientes tanto vitaminas minerales como aminoácidos podrían darse con medicación siempre a unas determinadas dosis eso es verdad que no es como la oligoterapia o las sales de Schurler que al no llevar prácticamente cantidades son cantidades muy pequeñas ahí sí que es verdad que no hay problema de interacción con los nutrientes tampoco siempre que se respeten unas dosificaciones porque a lo mejor la vitamina C a unas dosis no interacciona con medicamentos pero a partir de ciertas dosis sí entonces aquí sí que hay que tener bueno pues cierta precaución pero no dejan de ser nutrientes ¿vale? principios inmediatos que el organismo necesita para vivir bueno vamos a ir un escalón más arriba y aquí ya vamos a hablar de cosas más ponderales todavía una bueno yo en complementación he puesto un cajón desastre de cosas que son muy interesantes para el estrés porque cada una trabaja cosas muy concretas ¿vale? por un lado los omega los omega 3 los ácidos grasos poliinsaturados omega 3 que sobre todo proceden de los pescados azules y de semillas como el lino ¿vale? ¿por qué? pues porque como veis ahí los omega 3 disminuyen la liberación de cortisol es decir que están regulando una de las fases del estrés de una determinada manera y sobre todo actúan muy bien sobre el estrés mental cuando la gente tiene esa tendencia a tener la cabeza como una olla ¿vale? luego resulta que a veces están paralizados y no saben qué hacer ni cómo actuar pero tienen la cabeza que les va a mí ¿vale? interesante como digo los omega 3 en general hay diferentes tipos de omega 3 luego además hay un omega 3 en particular que es el DHA que es el ácido deicosa pentanoico que es además inmunomodulador y antiinflamatorio es decir que en este caso estaríamos trabajando directamente sobre el estrés pero también sobre el sistema inmunitario y sobre la posibilidad de esa inflamación crónica que se puede desarrollar luego tendríamos otra complementación que es la fosfatidilserina la fosfatidilserina es un lípido es un fosfolípido es algo que está en todas las membranas celulares ¿vale? de todas las células del organismo muy interesante por dos razones primero porque disminuye la producción de cortisol otra vez está regulando una de las fases del estrés y en segundo lugar porque al formar parte de todas las membranas celulares lo que estamos haciendo es mantener la integridad de las neuronas a nivel cerebral es decir la fosfatidilserina por ejemplo o los fosfolípidos cuando se aportan fosfolípidos en general y ya no voy a hablar del estrés pues lo que conseguimos es mejorar la memoria la concentración la atención porque los fosfolípidos en concreto la fosfatidilserina y la fosfatidilcolina que son dos de los más utilizados lo que hacen es pues reforzar las funciones cerebrales ¿vale? bueno tenemos más complementación podríamos también siempre que su religión se lo permita y que no sea alérgico o alérgica recomendar propóleo el propóleo es un producto de origen animal lo digo por los veganos estrictos las personas que son veganas no utilizan el propóleo porque procede de las abejas de igual manera que no utilizan el polen ni utilizan la miel porque tiene una fuente animal el propóleo en determinadas personas también sensibles o que tienen un terreno sensible alérgico puede producirles alergias como puede producir el polen ¿vale? pero salvando estas cosas el propóleo que se puede tomar como veis eso que veis ahí arriba ese frasquito es una sustancia como una especie de resina que se puede constituir como este jarabe oscuro es un buen antioxidante y es un inmunostimulante ¿vale? es un inmunostimulante tomado de manera preventiva hay gente que toma jalea toma propóleo cada cierto tiempo cuando llega el invierno cuando llega el frío ¿por qué? pues porque a pesar de que tiene un sistema inmunitario bien pero cuando llegan determinados momentos del año donde la energía está más baja pues refuerza para no caer ¿vale? también podemos dar probióticos los probióticos hay de muy diversos tipos hay muchas cepas cada vez más los laboratorios se le ocurran porque cada vez incluyen más número distinto de cepas en un mismo remedio ¿qué conseguimos con los probióticos? pues sobre todo aportar una serie de sustancias antimicrobianas para el intestino y es que hay una parte del sistema inmunitario que está en el intestino por tanto estamos reforzando con los probióticos el sistema inmunitario del intestino pensad que tenemos pues aproximadamente unos 8 metros de intestino entre el intestino grueso y delgado es decir que la extensión es muy grande y lo que estamos intentando es generar una flora adecuada para que no se asienten otros patógenos ¿vale? mirad hace unos días vi un reportaje que me dejó bastante impactada porque yo eso no lo conocía sobre la evaluación de la leche materna estaban haciendo un estudio sobre la leche materna la leche de la madre y entonces descubrieron que la leche materna tiene un oligosacario y un azúcar sencillo que lo que les chocaba a los investigadores era que los bebés no lo utilizaban no lo digerían y entonces directamente ese oligosacárido llegaba al intestino y tras muchos estudios vieron que ese oligosacárido era alimento o favorecía el desarrollo de una bacteria intestinal en los recién nacidos que si no recuerdo mal era el Bifidobacterium infantis que se llama que lo que hace es prevenir que otros patógenos acantonen o se pues eso se almacenen en el intestino del bebé porque parece ser que una de las enfermedades más letales para un bebé sobre todo prematuro es la enterocolitis necrotizante es una enfermedad en la que hay determinadas bacterias que invaden el intestino lo acaban matando lo acaban pues eso necrosando y al final el bebé sobre todo prematuro que tiene una inmadurez en otros muchos sistemas acaba muriendo y es una de las principales causas de muerte en las incluso en los hospitales de los bebés prematuros y lo que intentan por todos los medios es prevenir quiero decir la importancia del sistema inmunitario intestinal es primordial vale y es una cosa que tenemos que regular también desde la alimentación acordaros que hace un momento hemos hablado de la dieta variada de temporada porque al final si tenemos el intestino mal y hay mucha gente que lo tiene mal pues es imposible manejar el estrés y no solamente por el tema de la inmunidad sino porque en determinadas porciones del intestino también se producen neurotransmisores hay una grandísima producción de serotonina en el intestino vale si el intestino no está íntegro la serotonina no se va a producir y difícilmente podremos manejar los estados de ánimo y la respuesta al estrés es decir esto es una pescadilla que se muerde constantemente la cola otra cosa que también podemos recomendar siempre que la persona sea no sea intolerante a la leche es el calostro el calostro es la primera leche vale la primera leche muy rica sobre todo en cobre que ya hemos visto que es activa el sistema inmunitario en algunas inmunoglobulinas como la E y también en una sustancia proteica que es la lactoferrina muy rica en lactoferrina que activa el sistema inmunitario el calostro es una cosa que es muy recomendable para los niños por eso los niños deben de mamar y deben de intentar captar esa primera leche de la madre que a veces no todas las madres la pueden dar porque tienen dificultades para que el bebé mame sobre todo los primeros días pero ese primer calostro es una de las cosas más nutritivas y más protectoras del sistema inmunitario que el bebé puede recibir de la madre a día de hoy hay complementación ya hay de diferentes laboratorios que te ofrecen es verdad que te ofrecen calostro bovino calostro de vaca vale de momento no hemos conseguido calostro humano nadie se ha prestado al calostro humano para conseguir pero bueno menos es nada y esto es algo que no solamente en niños os pongo el ejemplo de los niños pero un calostro reforzaría tanto el sistema inmunitario de un adulto como el sistema inmunitario infantil vale bueno cierro el último escalón vale subo el último escalón de la complementación o de todo lo que son remedios ponderales hablando de los diferentes plantas que podemos emplear para o bien modular el estrés o bien modular el sistema nervioso o bien modular el sistema inmune o bien modularlo todo vale y una de las plantas más completas más completas para ello es la suaganda la suaganda es una planta que llevamos utilizando en España pues no se hará como desde hace 10 12-14 años no es en nuestra terapéutica es bastante nueva es verdad que es bueno una tradición en la medicina yurvédica es una planta yurvédica de la que se emplea en su raíz y es una planta que como veis es adaptógena es decir regula las suprarrenales regula el cortisol regula las catecolaminas trabaja la ansiedad es antiinflamatoria modula el sistema inmune es antidepresiva o sea vale para todo incluso hay gente que a día de hoy la está utilizando para el entrenamiento hace unos días no sé donde escuché exactamente porque como hoy en día todo el mundo sabe de todo que se estaba la estaba tomando alguien que estaba entrenando para aumentar la testosterona a ver la aswaganda aumenta las suprarrenales en las suprarrenales se produce testosterona también además de generar glucocorticoides y mineralocorticoides quiero decir con esto que no sé yo si se o sea la aswaganda no te hace más viril lo digo por aquello de la testosterona te hace estar más activo te hace estar más vital te hace tener otro ánimo te hace bueno pues encarar la vida de otra manera y es como digo una planta muy completa pero enfocada solo para los hombres no enfocada solo para el entrenamiento no porque si fuera el caso sería una planta que no podrían tomar las mujeres y las mujeres la pueden tomar sin ningún tipo de problema otra planta que también es adaptógena es la esquisandra es una planta que sobre todo trabaja mucho sobre el sistema nervioso es una planta que la podemos recomendar para modular el estrés pero también se recomienda mucho por ejemplo para personas mayores para frenar el envejecimiento neurológico no solamente para el estrés pensad que yo os he querido traer aquí muestras representativas de cosas que podemos utilizar pero al final esta esquisandra se puede utilizar como digo para personas mayores para mejorar la memoria para frenar la oxidación cerebral porque es un neuroprotector entonces para la gente que el estrés le afecta sobre todo a nivel nervio a nivel de cabeza yo es que no me necesito otras cosas pero a mí el estrés me aturde entonces no me concentro no tengo memoria no tengo atención bueno pues la opción más adecuada sería esta esquisandra otra opción serían los diferentes tipos de ginseng todos los ginseng son adaptógenos todos los ginseng son inmunostimulantes yo os he querido traer el americano y no el coreano que es el más conocido porque el coreano tiene muchas interacciones farmacológicas pensad también que las plantas sí que tienen interacciones farmacológicas a la hora de recomendar una planta ya sí que le tenemos que preguntar a la persona que tenemos enfrente qué enfermedades qué otras enfermedades tiene usted y qué está tomando ¿vale? y bueno esto al final es una cosa que nosotros hacemos mucho hincapié aquí en este centro en todas las formaciones incluso a un nivel más básico en ergodietética hay cosas hay reglas muy básicas que no podemos dejar de cumplir para tener una seguridad a la hora de recomendar una planta ¿vale? y aunque no seamos súper expertos pero con los pocos conocimientos que tenemos en la formación que hemos hecho vamos a tener la tranquilidad de poder recomendar o no recomendar ciertas plantas para ciertas patologías ¿vale? en este caso como digo sobre todo que va a trabajar pues la energía y además el ginseng para la gente que se siente muy agotada para la gente que te está pidiendo dame algo que me suba los biorritmos porque estoy que me arrastro a pesar de estar estresado es una de las buenas opciones lo que ocurre es que yo lo mandaría de una forma temporal o sea no le dejaría tomando ginseng meses a lo mejor le diría tómate un mes el ginseng y cuando ya hayas encontrado te encuentres en un estado un poco más alto de energía podemos pasar a tomar otra planta que te module porque si no el ginseng puede incluso en algunas personas fomentar la sensación de ansiedad hay gente que el ginseng le pone nervioso el americano menos porque es menos activante pero el coreano hay gente que le va a la marcha con el ginseng coreano y hay gente que necesita mucha concentración o determinados remedios o sea una determinada concentración en paroxoxidos que son las moléculas activas del ginseng porque les gusta bueno pues estar a tope estar ahí arriba por otro lado también podemos mandar diferentes plantas relajantes ¿por qué? pues porque hay personas que no van a dormir bien que van a tener ansiedad hay muchas hay muchísimas plantas que podemos recomendar de hecho cuando ya uno tiene contacto con terapéutica concreta y con determinados laboratorios pues al final a veces te van a meter un adaptógeno y un antidepresivo y un relajante o sea te van a meter un poco una mezcla de plantas para intentar abarcar todas las manifestaciones que la persona tiene cuando está viviendo un proceso de este tipo entonces hay muchas que se pueden recomendar a mí de las que más me gustan son la melisa la pasiflora y el espino blanco es verdad que la valeriana es una de las plantas más conocidas para mí la valeriana no es una planta de primera elección porque tiene muchas interacciones farmacológicas y para mí es mucho más seguro a veces en una persona que ni tan siquiera se acuerda de lo que está tomando recomendar una pasiflora que tiene menos interacciones o recomendar una melisa hago una mención especial al espino blanco porque el espino blanco no es solamente un regulador del sistema nervioso sino que es un regulador cardio circulatorio muy interesante la recomendación de espino blanco en personas que tengan tendencias a subidas de tensión por estrés hay gente que se pone nervioso y le sube la tensión bueno pues el espino blanco es una planta que trabaja hipertensión porque trabaja el cardiovascular pero también trabaja el sistema nervioso entonces un poco pues a la hora de recomendar tenemos que ver lo que digo ver lo específico de cada uno de los pacientes luego ya nos meteríamos en las plantas inmunitarias per se hemos hablado sobre todo de las adaptógenas una de las plantas más interesantes a nivel inmunitario que yo sobre todo la recomiendo en niños y para prevención de cualquier tipo no solamente para el tema de inmunodeficiencias por estrés es la equinacea la equinacea es uno de los mejores inmunostimulantes que existen porque además es de amplio espectro es decir trabaja contra bacterias contra virus contra hongos es antiinflamatoria es cicatrizante ¿cuál es la principal pega que tiene la equinacea? que es inmunostimulante quiero decir con esto que en enfermedades autoinmunes no es una es decir personas que tienen artritis o personas que tienen una enfermedad como el lupus o personas que tienen cualquier otro tipo de proceso autoinmune no le podemos recomendar ninguna planta inmunostimulante tampoco le podríamos recomendar ginseng toda la que hemos visto anteriormente que son inmunostimulantes tampoco se pueden recomendar en personas con procesos autoinmunes porque le puedes favorecer el desarrollo de sus brotes pero no siendo este el caso interesantísimo para prevención incluso para prevención en estas circunstancias que estamos viviendo prevenir gripes prevenir resfriados prevenir covid no tanto así para tratar el covid es verdad que la equinacea una vez que se ha desarrollado covid no es recomendable porque favorece mucho la liberación de citoquinas y acordaros de la famosa tormenta de citoquinas que fomentaba la inflamación pulmonar y esto al final el deterioro pero sí que en procesos preventivos yo tengo pacientes que llevan todo este tiempo de la pandemia haciendo tratamientos cíclicos de como de dos meses y diez días de descanso dos meses y diez días de descanso desde que empezamos con el confinamiento en marzo del 2020 con la equinacea y no es que no solamente no hayan cogido covid es que no han cogido nunca tarde pero es verdad que hay gente que yo lo he escuchado lo he leído pero es que la equinacea y covid no la equinacea teniendo el covid una vez que imaginaros que por algunas circunstancias la persona a pesar de darle equinacea desarrollara covid habría que retirarle la equinacea en el momento que aparecieran los primeros síntomas de covid para no influir absolutamente o sea tenemos que ser sensatos a la hora de aplicar los remedios que nosotros aplicamos que son naturales y muy seguros pero ser bastante sensatos bueno finalmente termino con la fitoterapia de los hongos los hongos son todos voy a poner creo recordar que se he traído tres por lo que hace cada uno pero hay no sé 10, 12, 14 hongos que todos 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 son inmunomoduladores todos van a servir para inmunodeficiencias todos van a servir para prevenir infecciones de repetición debilidades absolutamente todos pero es verdad que cada uno tiene luego su extra que le hace más específico para unas cosas o para otras en este caso os he traído RACI porque el RACI no solamente es inmunomodulador sino que como veis regula el sistema nervioso es analgésico es antiinflamatorio es sedante ayuda por ejemplo es inductor del sueño favorece dormir favorece descansar reduce la ansiedad y ya sabemos cómo están los los señores con estrés ¿vale? que los atletas es así y salta el segundo que os he traído es el insecto de invierno o cordíceps sobre todo porque mejora la vitalidad y el estado de ánimo y si no tenemos determinada forma de ver el mundo lo que nos lo que tenemos delante nos va a estresar más todavía si cabe y luego también bueno pues porque en este caso tiene determinadas sobre todo propiedades antivirales este sería también un buen preventivo para infecciones invernales ya aprovecho no solamente para el tema de modular la inmunidad en inmunodeficiencia sino también para el tema de pues prevenir catarros gripes covid infecciones víricas en general y en tercer lugar os he traído el champiñón del sol u hongo del sol que es sobre todo antihistamínico es decir para aquellas personas que tienen tendencia a manifestar asma o a manifestar alergias de piel a consecuencia de un estrés crónico o estados de inflamación crónica el champiñón del sol es una muy buena opción ¿vale? los hongos de toda la complementación en plantas que os he dado los hongos es los que prácticamente no tienen interacciones farmacológicas con medicamentos ¿vale? algunas de las plantas sí que tienen y habría que ver pero los hongos también son salvo alguna interacción con anticoagulantes como el RACI en general son muy seguros a la hora de estar recomendando esos hongos y que el paciente esté tomando una medicación porque es un enfermo crónico ¿vale? en cualquier caso no lo vamos a recomendar todo recomendaremos aquello más adecuado en base a lo que el paciente dice que está sufriendo debido al estrés esto es así esto es al final en el desarrollo de la arbo dietética en el tiempo que tenemos y en el desarrollo de los cuatro años de naturopatía de esto hablamos muchas, muchas, muchas veces porque al final uno se sienta con el paciente le hace una historia clínica le pregunta de todo lo habido y por haber y decide plantear un tratamiento en base a todo lo que considera importante que tiene que trabajar es verdad que yo tengo una forma de trabajar muy no sé diferente quizá a otros compañeros porque es verdad que yo no soy persona de mandar 40.000 cosas yo prefiero porque hay una cosa muy importante que ya lo decía Hipócrates que es la bis medicatris natural es decir yo tengo que dejar que el organismo reaccione si yo le doy muchas, muchas, muchas muchas cosas al organismo se colapsa igual entonces a veces es preferible hacer un tratamiento con ciertas cosas dejar de tomar eso y tomar otras que no tomar 20 cosas a la vez tenemos que dejar los tiempos es muy importante tener paciencia terapéutica bueno paciencia en la vida en general pero terapéutica en particular para dejar que el cuerpo reaccione en ese sentido bueno con esto he querido un poco centrar todo lo que podemos hacer desde la parte natural complementos aminoácidos plantas etcétera y quiero terminar la ponencia hablando de lo importante de la parte arquetípica que todos tenemos ¿vale? porque mirad somos seres vivos que están viviendo en la tierra rodeados de naturaleza y esa tierra tiene sobre ella un cosmos y todo influye ¿vale? la naturaleza que tenemos nos influye alrededor los ciclos de la naturaleza las temperaturas la luz mayor o menor luz a lo largo del año nos afecta una mayor o menor grado de energía nos afecta hay un movimiento cíclico de los cuatro elementos y todo eso nos afecta nos afecta a unos más unos y a otros más otros pero todos estamos constituidos por cuatro elementos y siete planetas es decir todos dentro de nosotros tenemos fuego tierra agua aire y tenemos saturno y tenemos luna y tenemos mercurio y tenemos marte y tenemos venus lo importante es aprender a reconocerlo ¿vale? y muchas veces cuando en el cielo como está ahora que ahora está muy entretenido el cosmos está súper entretenido con esas cosas que hacen los planetas a veces de influirse los unos a los otros y si no bueno pues ya veis como está la palma pobrecitos míos al final eso nos influye a los seres vivos que vivimos de bajo a todos a los animales a los volcanes a las plantas a los seres humanos es decir a los hombres y a las mujeres entonces cuanto más conozcamos de ese mundo más capacidades tendremos de adaptarnos a ese mundo y de reconocer esos arquetipos en nosotros porque al final tener el equilibrio en esos arquetipos nos facilitará estar sanos y tener desequilibrio en esos arquetipos fomentará la enfermedad cuanto más los conozcamos más cosas podremos hacer para equilibrar ¿vale? entonces cuando una persona tiene estrés tengo que dar la mala noticia de que enferman los cuatro elementos quiero decir enferman los cuatro elementos es verdad que va a enfermar más en unos que en otros dependiendo de lo que manifieste pero todas esas cosas que os he contado de deficiencias inmunitarias de hipertensión de arritmias de diarreas de eczemas o de asmas cada uno de esos procesos patológicos pertenece a un elemento determinado ¿cuántos más procesos patológicos esté desarrollando la persona? porque más se cronifique más alterado tienen los cuatro elementos y más trabajo va a costar recuperarlos pero se pueden recuperar ¿vale? cuando yo solamente tengo un síntoma pues seguramente eso tendrá que ver con el desequilibrio en uno de los cuatro elementos entonces bueno pues eso por un lado importante que el estrés enferma determinados aspectos de los cuatro elementos el estrés también desequilibra ese arquetipo planetario que tenemos nosotros en nosotros ¿vale? de tal manera que sobre todo va a incidir sobre el arquetipo que tenemos Saturno Mercurio Urano y Luna y lo explico mira Saturno es un planeta duro rígido seco resistente perseverante muy bueno para cuando uno quiere hacerse duro perseverante y resistente pero un exceso de Saturno genera una extrema rígidez que no favorece la forma en la que manejamos el estrés y la forma en la que resolvemos el conflicto estresante o el estímulo estresante ¿vale? entonces muchas veces cuando se va cuando se va desarrollando el estrés al final dentro de nosotros se va a producir un desequilibrio un exceso de Saturno y ese exceso de Saturno vuelve a provocar determinada sintomatología dolores por ejemplo articulares cargas en la espalda porque muchas veces la gente tiene procesos osteomusculares o sea el estrés me mata la espalda por ejemplo te dicen ¿no? el Saturno tiene que ver mucho con los intestinos es decir mucho de lo que podemos estar viviendo con la diarrea y el estreñimiento pueden tener que ver con afectaciones de Saturno Mercurio también vive en nosotros ¿qué es Mercurio? Mercurio es un planeta eléctrico es un planeta mental es un planeta intelectual tiene mucho que ver con nuestras funciones mentales es decir un exceso de Mercurio altera nuestro sistema nervioso nuestro sistema nervioso las personas que tienen el exceso de Mercurio pues son personas que les tienen dificultad son muy rápidos mentalmente pero son gente que se atropella al hablar que les cuesta razonar que va a la mente demasiado rápido que no consiguen para la mente que le dan muchas vueltas a la cabeza ¿vale? que incluso a nivel corporal se puede vivir como una descoordinación problemas de coordinación en los movimientos incluso en patologías graves tienen que ver con desequilibrios de Mercurio entonces bueno pues Mercurio va mil Mercurio va mil imaginaos que Mercurio va a mil ¿vale? pero es que si Mercurio va a mil Urano va a diez mil porque Urano es un planeta transpersonal que se dice que es la octava de Mercurio es decir es todavía más eléctrico y más rápido que Mercurio ¿vale? por eso habla de excesiva energía eléctrica inventar chispazos es decir Urano facilita la producción de chispazos el aumento de la irritabilidad los cortocircuitos cuando hay una condición planetaria uraniana es decir cuando Urano influye una cosa que nos puede pasar es que se nos funda la cabeza otra cosa que nos puede pasar es que se nos funda el ordenador que se nos funda la lavadora quiero decir que y eso aunque nos pueda parecer extraño influye el movimiento cósmico en el cielo influye a las energías a nuestras energías ¿vale? con lo cual bueno pues hay que tener cuidado yo con todos mis respetos y me pongo en primera persona al día de hoy están las cabezas fatales estamos viviendo unos tiempos en los que las cabezas están fatal y están fatal pues porque Urano tiene una influencia mayor en toda la población mundial en estos momentos está haciendo bueno pues sus movimientos determinados con sus fricciones con otros planetas y entonces bueno vamos a decir y lo digo desde el cariño que parece que hay más locos ahora que antes en general ¿vale? y cuesta más centrarse y cuesta más pensar y cuesta más concentrarse pues porque sobre todo Urano está ahí predominando o haciendo que predomine su energía ¿no? llegará un momento en que esto se reducirá esa energía se reducirá tienen que pasar todavía unos meses y unos años con lo cual yo lo único que puedo hacer es hacerlo consciente es decir para intentar estar equilibrada no sé qué tipo es si yo sé que Urano va a tener tendencia a favorecer que yo pierda la concentración porque me está influyendo pues al final tengo que ser consciente poner mucha más consciencia en lo que estoy haciendo o a lo mejor tomarme un refuerzo para la cabeza a lo mejor tomar fosfolípidos o a lo mejor hacer algo porque lo que haga Urano ahí lo va a hacer y yo estoy expuesta a esa energía que Urano tiene y por último otro planeta que va a influir en este estrés es la Luna porque la Luna es como os decía la regente del sistema inmunitario entonces aquí sobre todo va a haber un defecto de Luna en las inmunodeficiencias hay un defecto de Luna y lo que tenemos que hacer es fomentar o intentar aumentar la energía lunar en ese ser para que al aumentar la energía lunar haya como si dijésemos una consecuencia física que sea que fomentemos o potenciemos su sistema inmunitario ¿cómo podemos hacer esto? y con esto concluyo pues lo podemos hacer yo en mi caso lo hago desde la terapia floral ¿vale? hay gente que lo hace desde la miopatía hay gente que lo hace desde la danza hay gente que lo hace desde la meditación cada uno con todos mis respetos ¿vale? pero yo lo hago desde la terapia floral porque llevo muchos años enamorada de la terapia floral entonces os he traído algunos ejemplos de flores que podemos recomendar para aspectos concretos de sobre todo de cómo se percibe el estrés ¿vale? y entonces lo que voy a hacer para que lo intentáis es simplemente daros una pincelada sobre la flor en negativo ¿vale? esto no significa yo siempre lo explico para el que no tiene ningún conocimiento de terapia floral cuando yo explico las flores de Bach que explico lógicamente lo negativo tengo que explicar el patrón negativo de la flor porque así es como es como viene el enfermo a la consulta el enfermo viene con un patrón negativo y yo seré capaz de prescribir esa flor cuando veo cómo se maneja en negativo la flor por supuesto la flor luego va a hacer lo contrario va a conseguir sacar de ese estado a la persona pero la persona viene así entonces una persona agrimony gestiona mal el estrés ¿vale? porque es una persona que es un actor que da una cara al mundo que no se muestra tal como es porque considera que sus miserias las tiene que llevar escondidas y esas miserias que tiene que llevar escondidas son un sufrimiento interno interno y una tortura interior es decir si esa persona fuera capaz de salir al mundo y mostrarse tal cual es gestionaría los conflictos o los estímulos estresantes de otra manera porque una de las principales cosas que te dice un agrimony alguien que está en agrimony en negativo es tú le preguntas ¿qué tal? ¿cómo va todo? te dice todo bien todo como siempre y luego te enteras por detrás que está sufriendo lo más grande pero él nunca va a llegar a reconocerlo porque necesita dar una imagen social necesita dar una imagen de persona alegre de persona divertida y de persona que no tiene ningún problema y entonces todo lo que sea lo contrario no lo puede mostrar pero eso le genera una presión interna que por supuesto dificulta mucho más manejar nuestros entonces en aquellas personas que se manejan así en aquellas personas que se muestran así podemos dar agrimony para el estrés y para vivir no solamente para gestionar el estrés es que va a gestionar otras muchas cosas agrimony agrimony te puede trabajar una hipertensión que nada tiene que ver con el estrés agrimony te puede trabajar por ejemplo dolores las personas agrimony tienen muchos dolores porque al final todo ese sufrimiento interno lo trasladan al plano físico ¿vale? entonces al final bueno pues intentar o sea agrimony tomando agrimony la persona va a conseguir ser más sincera que el símbolo al final esa es la transformación que hace agrimony es una flor de fuego está trabajando sobre todo patologías que tienen por eso hablaba de la hipertensión también trabaja cosas en la piel eczemas cosas que brotan fiebres cosas que brotan de forma intensa porque es una flor que tiene mucha energía pero la tiene como un volcán la tiene muy dentro otra flor que también es de fuego es olmo y es una flor que en este caso se le apaga el fuego no es capaz de manejar el estrés porque a pesar de que es una persona muy capaz muy muy capaz de hecho le quita carga a otros y muchas veces se carga con cosas que no le corresponden pero llega un momento en que se encuentra sobrepasada y en el momento en el que se encuentra sobrepasada se hace chiquitita y se ve incapaz de poder manejar eso y solventar eso y esa pérdida de fuego esa pérdida de motivación esa pérdida de chispa dificulta mucho manejar todo lo que tiene que ver con este estrés del que hemos hablado es gente muy capaz pero un día te dice hoy no puedo pero si tú eres claro la gente se sorprende pero si tú siempre puedes con todo pero hoy no puedo hoy no me reconozco entonces en este caso daríamos él en esas circunstancias por eso es muy importante hablar con el paciente el paciente es importante que te diga lo donde le duele y que le pasa y que te traiga la analítica pero también es muy importante que te explique qué siente bueno otro ejemplo de flor en este caso de aire esta reforzaría sobre todo corazón problemas respiratorios Cerritana es una persona que se congestiona de cabeza gente que tiene tal es una persona tan 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 medida tan medida en sus formas en su educación esta no es que quiera dar una cara alegre como Grimony es una persona medida en su educación que no es capaz de decir una palabra más alta que otra porque sería inadecuados poco educado y entonces eso genera al final una congestión mental tal que un que Cherry Plant te va a decir que a veces siente que la cabeza le va a estallar que a veces siente que se va a volver loco ¿vale? y que por supuesto desde dónde va a enfermar pues muchas veces desde sistema nervioso falta de concentración falta de atención o sea si colapsa la cabeza la parte mental el cerebro colapsa ¿vale? por eso dice le provoca mucha congestión y mucho aturdimiento que si hay congestión y aturdimiento es muy difícil que pueda manejar la batalla que tiene que manejar concreta porque al final el estrés es algo que se despliega para generar una batalla con algo que tenemos que solventar otra flor de aire que trabaja que también se desequilibra en la mente pero desde otro lugar es white chestnut castaño blanco que es el pensamiento repetitivo darle vueltas 357 veces a la misma cosa intentar buscarle la solución pero no ponerla en práctica entonces difícilmente puedo solucionar el estímulo que me ha estresado si no acción hago acción y este lo deja en la cabeza entonces es vueltas y vueltas y vueltas y eso al final también aturde eso al final acaba generando otro tipo de congestión mental ¿vale? también hay flores que se pueden dar para trabajar los aspectos de la tierra una de las más representativas es oac que es roble porque oac es mirad me vais a entender enseguida oac es una flor que no disfruta de la vida porque considera que en la vida lo más valioso es aquello que más cuesta conseguir es decir cuanto más sufrimiento y sacrificio la vida es más valiosa ¿no? entonces imaginaros cómo gestiona este señor el estrés este es que aprieta hasta las mandíbulas este ¿lo entendéis? o sea este no voy a decir que lo disfrute pero creo que se lo merece ¿vale? porque si no no hay vida o sea todo lo que para todo lo que sea no estar activo ya no digo trabajar porque puede ser en planos familiares este señor es verdad que es de los que más trabaja laboralmente porque este echa 14 horas al día pero luego además es que en casa no para porque él considera que estar inactivo es perder la vida ¿vale? con lo cual al final es eso hacer 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 no parar estar activo siempre ¿vale? y además eso cuanto más cuanto más me cuesta algo más valioso es ¿vale? entonces hay gente que enferma secundariamente si tiene que abordar una situación estresante desde aquí porque se ponen muchas más trabas que otros es que empieza como desde más atrás ¿vale? con más impedimentos luego tenemos otra flor también de tierra que sería Wallen Wallen trabaja sobre todo a ver cómo lo digo los condicionamientos internos es una persona que tiene como una especie de huellas grabadas en sus células en su ser que muchas veces tienen que ver con la tradición familiar o con la tradición por ejemplo de pertenecer a una región o un pueblo que él lo ve como influencias externas le diréis que claro yo siendo de donde soy como voy a hacer no sé qué o siendo de donde o viniendo de la familia que vengo como voy a trabajar en no sé cuál ¿vale? aunque él lo pone como algo externo como una tradición o como una como si dijésemos una norma moral incluso pero realmente es como un pero que se pone internamente es decir ¿cómo voy a ser yo payaso si vengo de una generación de una familia de cuatro generaciones de abogados? bueno pues si quieres ser payaso serás payaso seguramente tu padre se cabreará contigo pero bueno tú eres libre de hacer tu vida no sé si me entiendes entonces imaginaros también que esta persona cualquier es decir se va a estresar va a manejar mal el estrés pues porque no va a poder realizar no va a tener la capacidad de realizar lo que quiere porque va a ponerse unos frenos que no le van a permitir ser lo suficientemente libre para hacer lo que tenga que hacer a la hora de liberarse de esa situación que le está estresando y a lo mejor aguanta estudia derecho y aguanta en el bufet de papá hasta que enferma claro al final no le va a quedar más remedio que enferma y termino con determinadas flores que sobre todo trabajarían aspectos del agua que se ven afectados el agotamiento per se como os decía y las inmunodeficiencias tienen que ver con la luna y tienen que ver con el agua mirad el cáncer tiene que ver con la luna los sobrecrecimientos celulares tienen que ver con un exceso de luna ¿vale? y sobre todo con una alteración del sistema inmunitario de cómo maneja ese sistema inmune esos crecimientos y al final se hace un cáncer entonces podemos estar trabajando esos estados esos agotamientos esas pérdidas de vitalidad extremas con flores de agua sobre todo con oliv mirad oliv dice muchas veces no tengo energía ni para morirme ¿por qué? pues porque hace excesiva atiende a algo o a alguien en exceso y no pone atención en sí mismo y en sus necesidades con lo cual al final acaba enfermando porque no tiene vitalidad y la otra flor de agua que también trabajaría todo lo que tiene que ver con reforzar inmunidad desde una parte arquetípica sería LARCH mirad LARCH es el complejo de inferioridad LARCH es sentirse inadecuado sentirse no apto sentirse inferior admirar a los otros porque sí que lo hacen o sea yo admiro te admiro a ti porque tú lo haces pero yo no me veo capaz este es el que te está todo el día diciendo no puedo no soy capaz no me veo ¿vale? y esto al final ¿cómo no va a bajar la inmunidad? por Dios pensad que esto al final ¿cómo puede abordar un LARCH un estrés? o sea un estrés o una situación que tiene que solucionar no lo aborda directamente no hace nada ¿vale? pero si nosotros somos capaces de equilibrar esa parte mental emocional que tiene el LARCH que para que vea que él es igual que el resto del mundo y que poniéndose en marcha lo hará mejor o peor tardará más o menos pero que va a ser capaz de salvar esa montaña es muy difícil que LARCH maneje el estrés es muy difícil que LARCH active su sistema inmunitario porque como digo LARCH está en el mundo porque tiene que estar pero considera que no tendría que estar porque no sabe qué es lo que puede aportar al mundo yo es que creo que no puedo aportar nada ¿no? con lo cual bueno pues creo que es importante como digo hacer ese trabajo de 360 grados intentar integrar las diferentes partes del puzzle que somos a nivel orgánico pero también a nivel emocional mental y de todos los planos y en relación a todo lo que yo os he querido traer esta mañana pues bueno tienen es decir haremos más hincapié en unos remedios son otros en función de porque a veces hay gente que el estrés es físico es físico es puramente físico y entonces le vamos a dar un adaptógeno o le vamos a dar una planta y vamos a conseguir lógicamente si baja un poquito el pistón a partir de ahí va a poder equilibrar pero hay otra gente que claro ya tiene otros muchos más procesos complejos acompañando al estrés el estrés al final tiras del hilo y a veces haces un ovillo así de gordo claro todo lo llamamos estrés es muy fácil llamarlo estrés pero hay otras muchas cosas que no son estrés y al final todos es uno bueno yo he terminado con lo que quería contaros hoy voy a dejar de compartir para que me veáis la cara yo no sé si queréis estoy a vuestra disposición te lo digo por si me queréis preguntar algo sobre lo que hemos hablado o sobre el funcionamiento de los cursos estoy a vuestra disposición en estos últimos minutos ya está abierto el chat y quiero escribir el correo y el número de teléfono por si quieren preguntar si yo me levanto buenos días a todos yo soy la orientadora del centro de estudios os dejo ahora el correo y el número de teléfono por si queréis más información así que tenemos tenéis nuestro contacto y para tener la información detallada sobre los contenidos precios y horarios y ahora paso las palabras otra vez a Eva vale mientras tanto podéis preguntar os escuchamos si, si, si estoy aquí aunque no me veáis estoy aquí estoy aquí si alguien quiere ir escribiendo o me lo quiere decir de viva voz no tengo problema os activáis el micrófono si no preguntan pregunto yo pregúntame pregúntame aprovecho a ver yo ya me he estudiado los horarios los días tengo un croquis maravilloso hecho por todas partes si cogiera para hacerlo en fin de semana que son porque tú me has dicho que al final es serbo dietética lo que vas a hacer sí pero probablemente lo que estoy pensando hacer quitoterapia y luego como veo que una cosa sola paría que va a hacer flores de paz en junio yo te lo recomiendo o sea no te puedo dejar de ir a recomendar la foto a mí me hace por algo además te hacía el mismo día que el barba pues entonces ya un doble entonces mi pregunta es tengo problemas de circulación y yo veo que el fin de semana son cuatro horas con 15 minutos ¿cuánto descanso hay? normalmente solemos hacer unos 15 minutos de descanso sí 15-20 minutos de descanso a mitad de la clase o sea dos horitas ahorita 45 15 minutos de descanso y luego la otra parte de la clase ¿el examen de flores de paz? ¿en qué consiste? a ver las flores de paz que nosotros hacemos en la dietética en naturopatía es otra cosa porque en naturopatía las flores van en un campus y hay una prueba y una prueba final y una serie de pruebas o de ejercicios dentro del campus lo digo por si hay alguien que está escuchándonos que se está planteando a lo mejor esta parte de naturopatía pero en nervodietética las flores tienen a ver si yo recuerdo tienen también una especie de ejercicio para preguntar algo sobre la parte teórica luego tienen una reflexión floral y yo en la reflexión floral lo único que pido es que me cuentes bueno pues que son para ti las flores o que te ha aportado el hacer un curso de flores y luego es verdad que la última parte de la nota en flores en nervodietética tiene mucho que ver con la asistencia es decir un curso de flores que son seis clases porque es una formación de 24 horas cuatro horas cada día son seis clases que tú te pierdas tres días ya bueno pero entonces para mí en concreto en flores es vivencial experiencial es decir al final la persona trae su experiencia porque a medida que yo voy hablando de flores pues hay gente que le surgen cosas y preguntas incluso no sé cosas personales se puede pregunto porque ahora ahora ha sido otra cosa pero en el curso presencial si se puede ir interrumpiendo sí claro preguntando a eso estamos yo no o sea no concibo la clase una de las cosas más complicadas que para mí yo que soy muy aire creo que me lo habéis visto que soy muy aire arquetípicamente hablando por eso me dedico a esto entonces para mí una de las cosas más complicadas que he tenido en este confinamiento ha sido que nosotros el curso que nos pilló cuando empezamos el confinamiento lo tuvimos que terminar online y hacer ese paso de presencial online aunque había un campus pero en el campus al final hay unos contenidos que el alumno se descarga y luego se lo mira y te pregunta en clase pero claro perder toda esa parte de presencialidad que en aquel momento además tampoco eran vídeos en directo como ahora sino que mucho era de vídeos grabados pues para mí eso fue un caballo de batalla entonces yo la parte presencial o sea yo hacer un curso 100% online no lo concibo no lo concibo porque sobre todo en cosas como las flores es imposible y otro allí seguramente habrá preguntas pero ya he preguntado lo último si me apunto de fitoterapia presencial los fines de semana y veo que pueda volver cualquier cosa tengo que pasar a online es posible pero creo que sí creo que el año creo que el año pasado tuvimos la experiencia de una alumna que pasó pero sí que yo no te voy a ser muy sincera el profesor no es el mismo y yo no y a ver y Miguel es maravilloso pero el profesor no es el mismo entonces yo ahí no te voy a engañar ¿vale? cada uno es decir yo siempre digo que cada uno tenemos nuestros fans entonces y lo preguntaba más que nada porque claro eso de ir a a la que en botánico es impresionable bueno pero aunque te pasaras online al final es lo que digo para el año que viene se está planteando porque ya este año lo hemos hecho este año por primera vez después de varios años que hacemos la visita al botánico hemos podido también porque el botánico no lo ha permitido con abrir medidas que hacer grupos más amplios y entonces hemos hecho han venido alumnos de naturopatía y de herbodietética y además dentro de la herbodietética puede haber alumnos que vivan en Madrid y estén haciendo herbodietética online y que puedan venir al botánico cuando llegue el momento como esa fecha ya está planteada cuando llegue el momento yo por mi parte me pondré en contacto pues no sé si es con orientación o con gestión oye avisar al resto porque ya mis alumnos oye yo les recuerdo digo en clase que acordaros que la semana que viene o dentro de un mes tenemos botánico pero para que eso se difunda a nivel general de alumnos y como hay diferentes grupos de visitas porque se plantean tres visitas porque hay tres grupos de herbodietética mañana mañana tarde de martes y domingo pues al final a lo mejor todos no entran en un grupo pero si quiere venir gente de otro pues se pueden cerrar los grupos y en clase si en este de los ya no me acuerdo estos son los tablos pitoterapia el fin de semana se puede grabar el audio sí 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 se puede grabar que no os deis material se puede grabar en la en herbodietética como es presencial y no hay un soporte online el alumno que quiere se puede traer su grabadora o su modo de grabación y grabarlo desde el punto de vista de naturopatía en naturopatía como hay una formación online ya desde el año pasado 100% online para el que no puede más la online presencial para la gente que lo hace mixto pues la escuela graba las clases pero en herbodietética el que quiere grabarlas es muy libre de grabar las clases ¿vale? ¿vale? no sé si hay alguna pregunta por ahí ¿ha habido gente que se ha despedido? no sé ¿alguna inquietud que me queráis trasladar? ¿todo bien? ¿hay alguien estresado? sí, claro eso ¿hay alguien estresado? ¿qué pasa el estrés? la suaganda la suaganda no sube la tensión tengo entendido que quien tome tenga un problema de... pero no es de las plantas que más interacciones tiene no el ginseng por ejemplo no se puede dar ni el americano a pesar de que es verdad que te dicen que es ciertamente relajante o algo relajante yo el ginseng ni lo recomiendo para aunque si la persona tiene hipertensión y está tratada no le recomiendo ginseng prefiero darle rodiola o prefiero darle que no hemos hablado de ella porque ya no queréis meter más pero prefiero darle a suaganda o chisandra o rodiola pero ginseng ¿vale? bueno pues si no hay más preguntas ni más inquietudes si queréis lo dejamos aquí cerramos el encuentro por mi parte encantada y espero veros pronto por aquí estaré yo doy muchas asignaturas con lo cual en algún lugar seguramente nos encontraremos así que como digo por mi parte encantada y hasta pronto